3, 2, 1 El día de hoy queremos hablar acerca de un punto muy importante y es que el ser humano, todos nosotros, porque sí, así como nos ven, somos humanos también nosotros, aunque no parezcamos de repente, pero también somos seres humanos y sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos que nos encanta la comodidad. A todo mundo nos gusta la comodidad, nos encanta también, por ejemplo, cuando hace demasiado frío, de esas veces que hasta cala en los huesos, estar ahora sí en la camita, abajo de unos cobertorcitos y tomando un chocolatito así con los labiscos flotando y viendo películas también, porque las películas y las series son para cuando hace frío o calor. Entonces, a todo mundo nos gusta, a todo mundo anhelamos estar cómodos en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, buscamos cada vez que nuestras oficinas o nuestros trabajos se parezcan más a nuestra casa. Le ponemos el toque, no falta quien tiene la foto de su familia ahí al lado, le queremos dar ese toque hogareño porque en casa... ¿Quién tiene la cafetera en el escritorio? No sé quién pueda tener algo así, escóndale al licenciado, por favor. Entonces, todo mundo amamos la comodidad, pero llega un momento y un área en nuestra vida donde la comodidad y el confort ya se vuelven un enemigo para nosotros. Se vuelven un obstáculo, un muro que forzosamente para poder seguir avanzando, seguir viviendo, hay que derribarlo o, si eres muy ágil, brincarlo. Yo lo tomaría mejor. Supongo que no vas a poder brincarlo porque estás tan cómodo, la flojera. Entonces, debajo lo estoy empujando para que se caiga. Pero, imagínate, o sea, llega un momento en que esa comodidad que tanto te gusta, y estamos hablando a lo mejor de comodidad en lo físico, pero en lo emocional o en lo espiritual también caemos muchas veces en la comodidad. Y resulta que cuando caemos en este lapso de comodidad o de confort, quiere decir que ya no estamos haciendo nada para mejorar. Entonces, estar cómodo es bueno. Es como un conformarte. Exactamente, es como se le llama, es tu zona de confort. Está bien padre, está bien agradable porque ya te aclimataste. Incluso a lo mejor no necesariamente estar bien, a lo mejor también ya tienes un área de confort en las cosas malas. Ya te acostumbraste a estar viviendo con eso, a lo mejor con alguna enfermedad, a lo mejor con alguna situación que no has podido vencer, que no has podido derrotar. Pero, pues, bueno, estás cómodo porque ya te acostumbraste, ya te aclimataste a ello. Pero, bueno, estamos hablando. Bueno, chavos, no, pues es que yo no soy de 10, yo soy de 6, 7 y ya, o sea, ahí te quedaste. Por ejemplo, hace rato hablaba con el papá de un alumno y me decía, este, es que mi hijo dice, en realidad, este, él disfruta de ir a la escuela porque aparte que tiene su negocio en la escuela que les vende adultos. Ya dije, y gana su dinero y dice, fíjate, a él por cada 10 que me trae yo le doy 100 pesos, por los 9 no le doy nada y por los 8, si vamos a suponer que sacó dos 10, si sacó un 8 le quita 20 pesos de cada 100. O sea, 10 es premiado, 9 pues no le da nada, pero el 8 es castigado con dinero menos. Entonces, dice, en estos bimestres que pasaron solamente sacó un 9 y todos los demás fueron 10. Entonces, se compró en el bimestre pasado una, bueno, junto con los dos bimestres se compró un iPad, bueno, dije marca, una tablet. Anteriormente, junto con su hermana, que también es la misma regla para ella, lo que se gane y lo que se saque, se compró un videojuego y una pantalla. Entonces, podría decir, ay, pues que papá tan exigente, ¿cómo que no le da nada por el 9 y por el 8 le quita? O sea, pues lo que pasa es que él decía, o sea, yo mismo no dejo que mi hijo se acomode. O sea, si el 10 se límite, ¿por qué le estás tirando al 9? Si el 10 se límite, ¿por qué el 8 va a estar bien para ti? O sea, si hay un 10 es porque tiene la capacidad de sacar un 10, si no, no existiría el 10. La mejor calificación sería el 9, entonces. Entonces, y a lo mejor es un ejemplo un poco como que absurdo, pero si estamos diseñados para vivir de una manera excelente, ¿por qué conformarte con lo poco que tienes ahorita? Que a lo mejor es bueno, pero no es para lo que tú fuiste creado, no es el potencial para el que tú naciste. Entonces, alguien dijo una vez, bueno, para alcanzar las estrellas, por lo menos tírale al cielo para que sí le pegues a las estrellas. O sea, es como decir, o sea, que tu estándar sea bien alto para que, aunque no le atines, te quedes arriba. Pero no acostumbrarnos a, ah, pues, pasé la materia. Qué bueno. Al menos. Al menos no, es que sacaste 7, ¿cómo crees? Bueno, al menos no reprobé como ellos. O sea, y generalmente nos excusamos y nos escondemos detrás de los errores de los demás. Es que no estoy tan peor como él o no estoy tan peor como ella. Es que mi familia, pues, no le está pasando nada bien, pero al menos nos estamos divorciados como el vecino. Sí. Entonces, ¿cuál es tu estándar de medir tu calidad de vida que vas a tener? Y ese estándar te lo pones tú mismo. Exacto. No las personas que te rodean. Incluso, a lo mejor va a sonar como, a lo mejor, plasfemo, pero ni siquiera Dios te pone tu nivel. O sea, tú, Dios ya puso por dónde quiere que vayas tu nivel que tienes que alcanzar, pero tú decides si lo vas a alcanzar o no. Tú decides esforzarte o decir, me voy a quedar aquí, estoy cómodo y si me llega bien. Como Josué, que le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, etcétera, etcétera. Y más adelante le dice, este libro que está enfrente de ti, si lo pones por obra, vas a hacer prosperar tu camino todos los días de tu vida. No dice, yo voy a hacer que prospere tu vida si pones esto. No, vas a hacer tú mismo. Aquí ya está, aquí ya está la herramienta, la vas a usar o no la vas a usar. Y ahora, no solamente hablando de la Biblia como un estándar superior al que tenemos que alcanzar, pero tú mismo dentro de ti ya está una esencia divina. Ya hay un ADN que viene de algo divino. Entonces, ¿por qué conformarte con menos? Y ya para terminar, vamos solamente a conceptualizar lo que es la zona de confort. Dice, la zona de confort es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Alguien dijo una vez, si no estás ocupado creciendo, te estás ocupando en morir. O sea, siempre es hacia adelante, siempre es hacia adelante, nunca estancarte, nunca quedarte conforme con la situación. Es que, bueno, es que ayer me fue muy bien, como decíamos, con las cosas a las que hay que renunciar. No puedes estar viviendo las victorias pasadas. O sea, ¿ya alcanzaste tu victoria del día de hoy? A lo mejor la de la semana pasada o la de ayer estuvo muy padre, a lo mejor ni siquiera pensaste que la ibas a alcanzar. Y estuvo muy chida, muy bien. Pero, ¿qué hay adelante? ¿Ya tuviste tu victoria de hoy? ¿Ya estás planeando cómo ganar tu victoria de mañana? No, y aparte, no, bueno, como dices, como dijimos en las cosas para ser feliz, igual, dejar el temor al cambio. Porque hay muchas, o sea, tiene mucho que ver con esto. Puedes estar muy cómodo y por el miedo a que las cosas cambien. Por el miedo a que si me arriesgo, ya no va a ser igual. O si me arriesgo, ¿qué tal si no funciona? O ¿qué tal si no sale como yo esperaba? Exactamente. Y bueno, y continúo aquí diciendo, la zona de confort es una justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Y entonces, nos quedamos con esta tarea para la próxima semana. Número uno, hagan. Número dos, crezcan. Tres, arriesganse. Y cuatro, vivan. ¿Ok? Entonces, salgamos de nuestra zona de confort y vamos a encontrar un mejor lugar para vivir. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí en Bien Plantados. Los regresamos con lo que sigue del programa. De seguro no han terminado de ver lo mejor que viene. Entonces, quédense con nosotros. Y para los que están a través de radio, regresamos en un momento para despedirnos. Gracias y adiós.